Nico, bueno, vos sos del club, vos más que nadie entiende lo que debe estar pasando la gente, ¿no? En este momento, sos uno más de ellos. Sí, como dije recién en otra nota, primero, más que nada, Pile, disculpa a la gente, creo que lo defraudamos, no tuvimos los últimos partidos a la altura de los que nos jugábamos, quizá la aceptan, quizá no, porque seguramente dan con mucha bronca, como decimos, yo entiendo, sé lo que es el club, sé cómo se vive, pero nada, no quería dejar de pasar la disculpa al hincha que sufre de verdad, no pudimos ganar los últimos siete partidos, no ganamos uno, no sumamos a tres de local, de visitante, no pudimos aprovechar esos tres partidos que ganamos con ese envión, no pudimos mantener y no hay que dejar de lado la mala suerte, si jugamos bien, si jugamos mal, hay que hacer unos responsables en la situación que nos metimos, teníamos una chance hoy, teníamos que ganar, esperar otros resultados, no pudimos ganar, pero nada, más que nada era para pedirle perdón a la gente, dar la cara, porque también hay que dar la cara, no hay que esconderse, entonces pedirle perdón a la gente que no pudimos ni entrar reducido, el objetivo era otro y no pudimos entrar reducido, así que nos vamos también muy mal por eso. ¿Qué pasó en estos siete partidos? ¿Lo hablan entre ustedes? ¿Qué explicación encuentran? Sí, lo hablamos, lo hablamos en todos los partidos, pero como te dije recién, a veces decir que mala suerte, a veces decir el árbitro, pero había que dejar de lado todo eso porque no servía más de nada, hoy había que ganar, no importaba los otros resultados, si nosotros no hacíamos lo que teníamos que hacer que era ganar, por más que sean los otros resultados, no íbamos a entrar reducidos. Sí, nos hablamos en la semana, que había que ganar, que hubo partidos que jugamos bien o ganamos, partidos que jugamos mal, lo perdimos, el punto de San Miguel no terminó sirviendo para nada, el empate de Maipú no terminó sirviendo para nada, sabíamos que teníamos sumada tres porque cada vez quedaba menos y si no sumada quedamos fuera por tres puntos y hace siete que no ganamos, capaz que ganando uno estabas adentro, pero bueno, nada, no pudimos estar a la altura de lo que jugamos, por eso más que nada la bronca, pedirle de vuelta perdón a la gente porque seguramente está mal, quizás no la acepto, no la entienda, pero nada, por nosotros, hablo en parte mía, en parte de todo el cuerpo técnico, cuerpo de jugadores, pedirle disculpas, acá estamos poniendo la cara y nada, ojalá que pase rápido esto, que el año que viene arranque ya para volver a jugar. Estuviste en muchos planteles en Ferro, estuviste en Chacar el año pasado, Ferro el año pasado terminó perdiendo en cancha de Brown, pero la sensación era, bueno, ojalá podamos tener revancha, hoy es una sensación distinta, es una desazón total, ¿cómo imaginas el futuro? Tanto de este grupo de jugadores, del técnico, ¿cómo pensás que puede estar la historia en febrero? Como si hubo, hay maneras y maneras, yo el año pasado lo seguí, qué bueno, es más allá, que si nos robaron o no nos robaron, ya queda en historia, pero sí, son otras sensaciones de irte así, de irte como nos vamos a ir nosotros, la verdad, parece que nos vamos por la puerta de atrás y también eso duele, duele porque teníamos plantel, teníamos un hombre y teníamos que estar más arriba y hoy nos quedamos fuera de todo, entonces es doble el dolor y nada, esperemos que el año que viene armemos un buen planteo porque hay muchos chicos que se van, otros que se van a quedar, otros que van a llegar, pero nada, el año que viene empezaremos con todo, no sirven las palabras hoy porque si no ganá, el hincha es entendible, si no ganá, por más que juegue bien o juegue mal, si no ganá, el hincha se había enojado, así que nada, nos bancó, nos bancó, los últimos partidos que no nos dieron consulta local, la gente apoyó, quizá el último es entendible, perdíamos, puede pasar, pero nosotros sentíamos la pos y por eso más que nada pedirle perdón y ojalá que el año que viene armemos un buen plantel, que estemos ahí arriba y que la ilusión de ese sueño siga por camino. Gracias Nico. No de nada. Gracias Nico.